Tropicana 100.7, la emisora diferente que le ayuda a la gente, la que escucho, la que me gusta, la que recomiendo, se llama Tropicana, como siempre, como todos los días, a esta hora, damos gracias a Papá Dios por un nuevo día, por un nuevo amanecer, por todo lo que nos entrega Papá Dios todos los días, tenemos que darle gracias, siempre, siempre, siempre de gracias, para que todos los días lleguen cosas nuevas, para dar gracias, si usted reniegra, si usted critica, si usted señala, si usted envidia, pues todos los días le van a llegar cosas para hacer esas mismas cosas malas. 6 de la mañana, 51 minutos. Siempre tienes cosas nuevas por mostrar, muchas maneras de expresar ese amor hacia nosotros, aunque muchas veces no lo tomamos en cuenta, porque se nos nubla en el pecado. Gracias, Señor, por cuidarnos durante la noche, por vigilar nuestro descanso, por apartar todo lo malo que haya querido perjudicarnos. Padre Celestial, no te apartes de nosotros, rodeanos con tu gracia y restaura nuestro corazón, ayúdanos a calmar alguna angustia que podamos estar pasando por alguna situación. Simplemente, todo aquello que nos hace daño, queremos que se esfume lo más pronto posible, y eso va a ser gracias a ti. Que este día, podamos traer cosas nuevas y buenas a nuestra vida. Deseamos la sonrisa y la satisfacción de compartir buenos momentos que nos acompañen todo el tiempo, y que todo el pensamiento de derrota, que de pronto nos esté rondando. Simplemente queremos resaltar tu nombre, y sabemos que esto se esfumará. También quisiéramos que a través de este día, de este martes, podamos enmendar los errores que estamos cometiendo. Tenemos la oportunidad, y no la queremos desaprovechar. No queremos apartar tu mirada, queremos seguir tus pasos y hacer las cosas día a día mejor. Señor, Padre hermoso, tú que todo lo puedes, te pedimos que nos ayudes a ser más comprensivos con el prójimo, a que podamos ser más caritativos, que podamos pensar más en los demás que en nosotros. Danos la humildad que necesitamos para asumir los errores que podamos cometer, y reconocerme como una persona que se equivoca, que esa persona está en construcción, y que a veces no podemos hacer las cosas bien. Así que siempre queremos caminar de tu mano. Protégenos de las maldades del enemigo. Amoroso Dios, llévanos con bien a todo lugar donde vayamos. Líbranos de las injurias de la gente, de los maltratos que nos quieran hacer. Queremos ser amparados por ti. Todo esto nos encomendamos a ti. Que este martes que nos regalas sea de mucho bienestar para nuestra alma. Que a través de todo lo que vivamos, podamos experimentar una vez más el inmenso amor que tienes para nosotros. Sostén nuestra mano. No nos dejes solos. Porque sin ti no lo vamos a poder hacer. Si en algún momento algunas de las cosas salen diferentes, ayúdanos a aceptar tu voluntad. Encomendamos este martes. Como la gran familia tropicana que somos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Seis de la mañana, 54 minutos en Cómo amaneció Pereira de Tropicana. Te levantas escuchando Cómo amaneció Pereira.